aquí en la 7 con nada más y nada menos que fermín aldeguer mengual natural de la añora en murcia 18 años el hombre de moda del mundo del motociclismo con ese final de temporada absolutamente espectacular ganando los cuatro últimos grandes premios de moto 2 el hombre a seguir hola fermín qué tal cómo estás muy bien súper contento de estar hoy en la casa de gesa en casa y es bueno es también importante significar eso que cuando estabas empezando estaban contigo y ahora sigue esa gratitud tuya para con gesa sí la verdad tanto importante son ahora como como lo fueron en su momento cuando empezaron conmigo que era realmente cuando se necesitaba esa ayuda y ese apoyo tanto económico como bueno personalmente así que nada súper orgulloso de poder contar con ellos en toda mi trayectoria y que así siga bueno has explotado al final de temporada venías apuntando muchísimas cosas todo el mundo siempre hablaba de ti pero recién cumplidos los 18 de repente ya ganas en silvestre y ahora te marcas un póker seguido si la verdad sabíamos que podíamos conseguir desde el principio de temporada al principio bueno no estaban saliendo las cosas como como esperábamos pero pero bueno en ningún momento decaímos seguíamos siempre aprendiendo de cada error que cometíamos siguiendo trabajando de la manera adecuada no para para cuando llegara este momento no poder bajarlo y la verdad que de silvestre ya un poco antes desde la carrera de hace antes del parón que ya rozamos ahí el podium en esa lucha con con pedro ya eso me llenó de motivación para poder seguir bueno creyendo que se podía y llegamos la primera carrera después del parón y ganar el silvestre la verdad que bueno emocionalmente fue fue un boom no no me lo creía en ese momento porque al final siempre buscábamos el primer podium pero no la primera victoria y primer podium primera victoria la verdad que fue súper bonito y nada ya este final de temporada la verdad que creo que han sido seis podios consecutivos con cuatro victorias así que bueno súper súper contento entonces termín el interruptor que que pulsas para que todo cambie es una historia psicológica de verdad creerte que estás preparado y que tienes capacidad para estar ahí sí yo creo que gran parte de eso y luego gran parte del trabajo de la experiencia y se tiene que juntar todo también la confianza con la moto porque al final por muy fuerte que tú estés si la moto no te acompaña o al contrario no cuando la moto está muy bien y tú no estás al cien por cien tiene que ser todo un conjunto que que sea un baile y que salgan las cosas lo más fáciles posible porque nunca fácil del todo pero pero bueno sobre todo la mente la cabeza hace muchísimo el tener que creértelo el sacar a pasear todas esas experiencias o sea todos esos errores pienso que el aprendizaje algún día hay que ponerlo en práctica no se puede estar toda la vida aprendiendo así que yo creo que se ha juntado todo para que se dé oye que te hace más ilusión el haber conseguido estos últimos cuatro grandes premios cinco en total que te hace igualar el récord de elías o el hecho de ser el tercero del mundo la verdad que no sabría decirte yo creo que ser tercero del mundo a ver me da satisfacción pero pero ganar cuatro carreras seguidas es que no es fácil al final pienso que tercero uno que haga un año más o menos constante sin tener que ganar muchas carreras o haciendo muchos podios nada más que uno que coja puntos puede conseguirlo pero pero bueno de estar un momento que estábamos el 12 y hemos llegado al tercero en esta última parte de temporada no entonces pienso que ganar las carreras me gusta más que bueno el llegar a ver si a ser tercero imagino que la que más ilusión silveston porque fue la primera porque encima habías hecho habías hecho el pole pero de estas cuatro últimas en valencia ya es que se te vio absolutamente espléndido acoplado muy bien a la moto es feliz ha sido la mejor la de valencia yo te diría que la mejor de todas a nivel de toda mi carrera deportiva de sacar la experiencia de sacar la tranquilidad de un poco todo fue la carrera de catar que bueno que al principio tuve un problema ya salía cuarto creo quinto no me acuerdo salí bien luego me fui para atrás al noveno tener que recortar el tiempo tener que adelantar y luego ponerme primero y escapar o sea ahí hice un mix de todo lo puse todo todo en práctica y yo creo que fue ha sido la mejor carrera de toda mi vida pero sí que es verdad que la que la de valencia desde el primer momento me mostré súper fuerte desde la primera vuelta y no fue para fácil al principio que gané estaba ahí conmigo que parecía que se podía que podía toda la toda la carrera no estar ahí luchando pero bueno al final estaba súper concentrado veía al público lo veía todo el mundo y bueno me dio motivación extra lo que pasa es que ahora quizás digo tengamos un problema de cara al año que viene porque se te ha visto tan bien tan suelto tan feliz permíteme que sé que esto es deporte y que es un poco falta respecto de decirlo porque se te ha visto tan sobrado Fermín las últimas cuatro pruebas que no sé si el año que viene vamos a tener un problema no pero vas a tener que buscar la motivación desde desde muy lejos quizás sí hombre y no es como favorito porque creo que ahora mismo soy el favorito para la categoría tiene sus cosas buenas en sus cosas malas está claro que vamos a con todo a luchar por el mundial pero pero claro como tú dices hay que encontrar a una motivación no porque sabemos que en ningún momento desde el principio no va a ser fácil llegar y ganar porque un cambio de neumáticos será todo diferente y no podemos ir pensando en que vamos a llegar y vamos a dar la primera carrera hay que ir paso a paso cada entre cada test que hagamos antes de la temporada coger la máxima información posible para que sea un poco más fácil pero pero bueno me voy sin el objetivo de ganar pero me voy sin ningún objetivo claro solo ir al principio carrera carrera disfrutar de cada uno de los momentos y si podemos empezar como hemos acabado que sea así durante toda la temporada ha rozado con la yema de los dedos moto gp se habló mucho de ducati y en cuanto terminó el gran premio de valencia comentaste que te había dejado todo esto una sensación agridulce porque lo había visto muy cerca ahora que ha pasado un poquito más si solo cuatro o cinco días pero un poquito más sigues teniendo ese sabor amargo o ya lo ves de otra forma lo que ha pasado hasta el martes tenía el sabor amargo porque veía la posibilidad todavía de montarme en una moto gp en el tel no del primer este de temporada pero una vez ya ha pasado ya han confirmado todos los pilotos no hay cero posibilidad al final pues bueno ya intenta olvidarlo no y de concentrarte al máximo en en la categoría en moto 2 ahora descansar que es momento de descansar y ya a partir de enero ya 100% focalizado en una lucha por un mundial según se ha sobreentendido un poco de todo esto de lo que ha pasado fue un tema de cláusulas de tu contrato eso te ha dejado algún tipo de rencilla con tu equipo está ya olvidado lo entiendes no por una parte lo entiendo al final estamos a finales de noviembre estábamos a una semana de del primer este de temporada no se puede quedar un equipo sin un piloto y bueno lo entiendo perfectamente también me lo han dicho si hubiese si esto hubiese pasado antes pues seguramente si tuviésemos dejado libre pero se ha dado así lo más seguro yo pienso que las cosas pasan por algo lo mismo es hora de quedarnos y de bueno una oportunidad se abre la oportunidad de moto gp estaba pero se nos abre otra oportunidad de poder ser campeón del mundo entonces bueno como he dicho no hay que pensarlo no le tengo nada de rencor al equipo porque al final pienso que cada uno miraba por lo suyo y si yo tengo un contrato hay que cumplirlo no entonces bueno mientras las cosas se queden claras y todo vamos vamos hacia adelante con todo bueno te apodan el galgo de la ñora eres murciano de los que además hace gala siempre por donde va nos echas de menos porque además vives en andorra nos echa mucho de menos aquí a la tierra cómo lo llevas eso sí sí siempre se echa de menos el calorcito de murcia bueno toda mi gente tanto familia como como amigos el poder hacer cosas no porque al final en andorra es complicado no tener una vida social más allá de una rutina de entrenamiento de una rutina deportiva entonces se echa se echa de menos pero al final es lo que lo que me está haciendo también seguir creciendo ahí arriba y que siempre esté al 100% y a la última para tampoco molestarte mucho fermín hay una explosión e impresionante con el motociclismo de la región de murcia estáis los dos ahí arriba pero es que además por detrás vienen muchos apretando y ganando cosas importante el caso de quiles de carpe de cano aquí tampoco tenemos unas instalaciones y tenemos circuito con esta fortuna está cartagena de aquella manera tú cómo te explicas esto cómo es posible bueno al final yo pienso que pedro y yo siempre hemos sido los cabecillas de las escuelas de aquí de murcia con pedro ha sido bueno con el que más entrenado con el que más palos me he dado bueno carpe que hace dos años menos que yo también entre nada con nosotros carlos 12 pues bueno también siempre toda la vida no lo han visto crecer también ellos y bueno yo pienso que a nivel de la escuela el nivel siempre estaba muy alto también eso también nos ayuda quizá no haberlos todos juntos claro claro al nivel de escuela al nivel estaba muy alto veían también pilotos de alicante como holgado piqueras entonces siempre siempre el nivel se ha ido subiendo cada entrenamiento yo creo que por eso ahora hay ese boom que pienso que en otras partes de españa no lo hay fermín pues muchísimas gracias a descansar lo primero a recuperarse que descansar es que limpia la mente y que vuelvas a encatar pues como como te ha sido por todo lo alto por muchísimas gracias muchas gracias señor